Es un pequeño mensaje, cualquier supermedalweight. Canelo, he estado trabajando por Canelo, como ya sabes, así que eso es lo que está parado. Callum Smith y Andrade, vamos a ir. Callum, eres un gran fuego, buen fuego, unificación. Amigos de Box Time, el campeón supermediano de la organización mundial de boxeo, Billy Joe Sanders, acaba de convocar a dos campeones mundiales para enfrentarlos antes de que termine el año. Sabe que la pelea con el Canelo Álvarez está posponiendo cada vez más. Es más complicado de realizar esa pelea con el mexicano Canelo, que no ha decidido todavía. Se hizo el ultimátum del promotor de boxeo, Eddie Hearn, al parecer se lo van a cumplir. Ya está en marcha, ya está trabajando Billy Joe Sanders, está llamando a pelear al peleador Callum Smith y al señor Demetrius Andrade. Un peleador es campeón mundial de la 160 y el otro de la 168. Sería una pelea de unificación con Callum Smith. Bueno, él comenta que se le hace un poco más complicado pelear con el señor Andrade, porque es un peleador que no pelea con nadie. Creo que le cae muy mal, que así lo dijo en sus mensajes, en sus redes sociales el día de ayer. Entonces, Billy Joe Sanders está comentando. Yo creo que ya también con las indicaciones que tiene del promotor, ya está buscando una pelea. Como comentó el señor Eddie Hearn, le daba hasta el día viernes de la semana pasada al Canelo Álvarez para que se decidiera por uno de sus peleadores, ya sea Callum Smith o este peleador Billy Joe Sanders. Entonces, Sanders ya está haciendo su trabajo, que es buscar y retar a los peleadores a ver cuál se anima. Creo que ya está en marcha ahora sí el ultimátum o parte de él, porque yo ya no he escuchado a Eddie Hearn que comente que ya está buscando la pelea de unificación. Me parece que es prácticamente fácil de realizar una pelea de unificación con Callum Smith. Creo que sería lo mejor. Meterse en problemas con el señor, con el otro peleador, Demetrius Andrade, no creo que tenga mucho sentido. Andrade va a tener que subir y ahí va a estar el problema. Entonces, creo que es más fácil, ¿no? Con Callum Smith, aparte es una pelea de unificación muy buena. Como lo dijo Eddie Hearn, estoy completamente de acuerdo con él. Es una pelea muy, muy buena que se puede realizar, ya que el Canelo Álvarez, pues no se decide, ¿no? Y sigue. ¿Quién sabe qué está haciendo el peleador mexicano? Pero bueno, él no ha comentado nada, ni respondió a Eddie Hearn tampoco. Oscar de la Oya, no se diga. ¿Quién sabe? Desapareció del planeta, ¿no? Bueno, esto es lo que comenta Billy Joe Sanders el día de ayer en sus redes sociales. Estuvo convocando a estos dos campeones mundiales. Me parece que la mejor opción, vuelvo a decirlo, es Callum Smith. Volverse a meter en una negociación con Demetrius Andrade se me hace complicado. Dice así el campeón mundial de la OMB en super mediano, el británico Saunders. Este es un mensajito para cualquier super mediano. Canelo, te he estado esperando por ti, como todos saben, pero esa está estacionada. O sea, la pelea está en stand-by, ¿no? Es lo que dice Saunders, que no ve ningún avance con el Canelo Álvarez. Callum Smith y Andrade, vamos a pelear. Callum, eres un gran boxeador, un buen peleador. Unificación, cuento con que lo podamos hacer. Ahí está, directamente a Callum Smith. Una pelea muy buena de unificación por dos títulos mundiales. Ahora, Andrade, hijo de tú, el tiempo sigue corriendo. Tú no quieres pelear con nadie, así que vamos a 168. Vamos a darle, noviembre o diciembre. Estamos listos, muchacho. Le comentó a Demetrius Andrade que se le ve, que le cae muy bien. Comentó ahí muy respetuosamente, que ya, pero que se anime, ¿no? Rápidamente, el señor Demetrius Andrade, que es un peleador que, bueno, que ha tenido problemas para realizar peleas, como está comentando este peleador, Saunders. Bueno, creo que la pelea, la mejor pelea y más rápida de realizar es con Callum Smith. La pelea con el Canelo, pues sinceramente no tiene fecha, ni para cuándo. Nadie comenta nada. No se sabe si va a tomar a Gildirim o al otro peleador, Jason Quickley. La situación está grave. Billy Joe Saunders ya está cansado. Es parte de la desesperación, estar esperando al Canelo Álvarez y nada que le dan la pelea. Hay que recordar que este peleador era el principal favorito desde el 2019. Desde esos tiempos estaban comentando que él era, ¿no? Pues bueno, simplemente no se le da la pelea al señor Saunders. Pues ojalá y ya estén trabajando en esta pelea de unificación, que es muy buena, ¿no? Ya también estar esperando al Canelo Álvarez, yo creo que ya es suficiente. Como Eddie Hearn lo comentó, si va a ser el ultimátum de una vez, pónganse a trabajar. Y creo que esto es parte del trabajo que le dijo Eddie Hearn, ¿eh? Yo creo que Eddie Hearn le comentó a Saunders, pues ya hay que ir buscando al rival, hay que ir calentando la pelea. La posible pelea con Callum Smith, que es muy buena, ¿eh? Muy buena esa pelea realmente. O sea, y el ganador, ahora sí, podría ir con el Canelo, pero bueno, pues es lo mismo, ¿no? Estar esperando muchas cosas y no pasa nada con el Canelo Álvarez. No quiere pelear, ahorita Dazón está presionándolo, quiere a un campeón mundial y aparte les quiere pagar muy poco. Hay muchos problemas económicos en esa empresa y el Canelo Álvarez. Y bueno, Golden Boy, también que no se mueve, no quieren trabajar, así está. Ahora se aproxima una muy buena pelea. Billy Joe Saunders ha convocado a dos campeones mundiales, uno de 160 y el otro de 168. Ojalá y se dé la pelea contra Callum Smith antes de que termine el año, porque si no, pues va a ser malo para el peleador que estuvo esperando mucho tiempo. No ha peleado por esperar al Canelo Álvarez, no ha peleado. Saunders, creo que ya lo hubiera logrado, ya hubiera peleado ahorita en estos meses y realizado otra pelea en diciembre. Le hubiera dado perfectamente el tiempo de hacer sus dos peleas por año al británico Saunders. Pero bueno, ojalá y se dé la pelea y espero que les guste este video. I reckon we can get it on Andrade, you're just a little pussy who keeps running. Don't want to fight nobody. So let's go 168, let's rock and roll. November or December, we ready boy.